Decirle hola Fede. ¿Viste un beso? ¿Dale un beso? Muy bien. Tenés un motor Fede, decíle. Decíle Jeroz. Tenés un motor que está andando. Que está andando. Off. Off, off. Ahora le vamos a decir chau. ¿No? Sí. ¿No? Tenemos que ir abajo porque va a venir Carmen a comer hoy. Carmen. ¿Un pelo hay? ¿Y ahí? Ah, Sally andando por allá a la comida a ver. Sally. 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 Sally, vení. Chiflete. Chiflete, vení acá. Sí. Ahí. Son locos, Jeroz, ¿eh? Bueno, mandale beso al motor que lo voy a pagar. No. Uno. Dos. No. ¿Y? No. Chau, motor. Decíle. Decíle. Chau, aire. Beso. Muá. 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 Chau, señor de motor. Chau, el aire loco. Chau, el aire loco.